Música Luis Espinal enarboló la lucha por la recuperación de la democracia junto a valerosas mujeres. Luchos, has muerto, aún queramos luchos. Luis Espinal Camps, vives entre los que te consideramos un ejemplo. Todas y todos están invitados a recordar 35 años de su muerte y conocer el legado que nos dejó. Este sábado 21 de marzo a partir de las 7 de la noche en el Cineteatro 6 de agosto. Lucho, verdad y justicia.